Eres la ladrón Que se robó mi corazón Que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar Me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Dímeme así ¿Por qué razón sin consultar Me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Dímeme así Dímeme así